Tengo mucha fe a los niños, aquí ya los tenemos a todos en criega. Muchas veces acá lavando trastes. ¡Mandan saludos, girls! ¡Bye, bye! Yadira va riendo. Los niños acá limpiando la semilla del estufito. Yadira viene a enseñarles a las primas un poco del charco. Y aquí andamos en el lienzo. Se acaban de bajar. Fuimos a ver el lienzo. Fueron a visitar a mi mamá y mi papá allá en el pantillón. A enseñarles el salón, la clínica, dónde está más bien para que conozcan bien dónde está todo en el rancho por si ya se les ofrece. Diga, mande saludos, mom. ¡Hola! ¡Buenos días! Ni tantillas. Ya es tarde. ¡Sí! ¡El árbol! ¡Oh! ¡Qué es lo que pasa! Ahorita tienen aquí el árbol navideño. ¡Vamos! Cuálganos, está un balde, le pegaron ahí al árbol. Ah, no, son dos. Bueno, varios. ¡Hola! 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 Oigan, sigo bien enferma. No se me ha quitado la tos. De hecho, ahorita vamos a... ...al consultorio aquí con la cinta a ver qué me recetan porque... ...no me he mejorado. No se me ha quitado la cinta a ver qué me recetan. No se me ha quitado la cinta a ver qué me recetan. Aquí, ni le estoy dichosa dentro del palacio de gobierno. Acá arriba está chiquitosa, hay alarma. Oigan, vinimos ahora al centro otra vez. Ya les dije que de aquí no salimos. Vinimos acá al Monte de Piedad. Palacio de gobierno. Y hacer unas cuantas compras que teníamos que hacer acá. Ya por fin voy con el doctor Simis, por favor. Que alguien me ayude, que no aguanto esta gripa. Aquí las chicas comprando unos tostilocos y unos dorinachos. ¿Tú qué vas a agarrar, Marielita? Unos nachos. Mándale un saludo a tu papá. ¡Cuarenta! ¡Te extraí mucho! Aquí andamos enfrente del palacio de gobierno, aquí en el Ángel. Y tienen bien bonito arreglado como un pueblito así navideño. Tienen así como las estaciones y el árbol bien bonito. Vinimos aquí al Monte de Piedad, también. ¿Y saber el anillo que te compraste o quién se compró? ¡Bling, bling! ¿Y el anillo para cuándo? Creo que habían fijado en que el Monte de Piedad ya tiene datos que lo hicieron mucho más grande. Y está cambiado, pero acá todo esto es nuevo. Y me había fijado que ya arreglaron bien bonito. Aquí en el plazo de la plazita está aquí en el Ángel. Aquí en el plazo de la plazita está aquí en el Ángel. ¡Colombianos! Dear Marele, I'm so sorry that I haven't been writing you, but I've been getting... ...adjust... ...adjusted. 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 ...and learning Spanish. ¡Oh! ¿En qué hora? ¿Dónde estás riendo? ¿Vieron la compañera? ¿Vieron una manguera? Yossi! ¿Dónde vas? ¿A la casa? ¿Para qué? ¿Quieres una de esas armas? Sí, mi hijo, ¿sí que denme una? La mamá de la quinceañera. Yossi, para que no te olvides cuánto esfuerzo. ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto esfuerzo? Y Yolandita anda también. Y Marianita, ¿dónde la dejaron? Allá atrás. Freaking Leoni, she was like this, trying to get ready to jump off the car. Y Loha, when she jumped off, she hit herself. ¿Quién es el metro? Se queda arriba de ese balde. No, 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 no. This is a cake table. 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 This is a cake table.